Chicas, chicos, examen sorpresa. ¡Ey! No os vayáis, que este test mola, de verdad, de la buena. Además, no os vamos a suspender, hagáis lo que hagáis. Si es que qué buenos somos, de verdad. No. Aquí lo que tenéis que hacer es sentaros, relajaros, poneros unos auriculares, subir el volumen y disfrutar de las 20 canciones de videojuegos que os hemos seleccionado. Ya nos diréis en los comentarios cuáles habéis acertado. ¡Ale, Peter! ¡Dentro música! Temazo, el de Dragonborn en Skyrim. Transmitiendo la fuerza de la obra de Bethesda y perfectamente integrado dentro de la temática grandilocuente del juego. Sin duda estamos ante uno de los temas que mejor sintetizan la esencia de Metal Gear Solid. Infiltración, acción y mucha emoción en una canción para el recuerdo. El nuevo God of War era mucho mejor gracias a su increíble banda sonora. Con un temor sistema de apertura con la fuerza de unas voces en coro sólo a la altura de Kratos. Hotline Miami te pone en alerta con sus inspirados temas electrónicos. y este en particular te hace sentir en una discoteca de disparos. ¡Brutal! El estilo Heavy Metal, o más bien Gent, que Mick Gordon aplicó sobre la banda sonora de Doom es asombroso. Tanto que es difícil quedarse con un solo tema. Que Yoko Shimomura se encuentre detrás de una composición es toda una garantía. Por eso la banda sonora de Kingdom Hearts siempre ha sido tan mágica. La banda sonora que Akira Yamaoka se sacó de la manga para Silent Hill dejó una huella imborrable. Y uno de los mejores ejemplos lo tenemos en este auténtico temazo. En el mundo del videojuego también hay espacio para los sentimientos, la ternura, y para los para ponerse a llorar de emoción. Sí, Tudemun tenía mucho de eso. Mágico. Dark Souls se reservó uno de sus temas más bonitos para la batalla final. ¡Qué poético! El gran Moto Isakuraba nunca decepciona con sus composiciones a piano. ¿Puede ser emocionante un juego de abogados? Phoenix Wright demostró que sí. En gran medida gracias a una banda sonora magistral con temas tan buenos como este. Los combates en un RPG son importantes. Tanto que contar con un buen tema musical. Es fundamental. Por suerte Final Fantasy VIII tuvo uno de los mejores posibles. que Persona 5 posee una banda sonora brutal es una verdad absoluta. Así como que este es uno de sus mejores temas cantados. Sin duda, un JRPG con mucho ritmo. La saga Zelda tiene tantos temas que es imposible quedarse con uno. Pero sin duda uno de los más épicos es la balada de la diosa de Skyward Sword. ¡Mágico! The Witcher 3 fue un videojuego más bueno todavía gracias a su increíble banda sonora, que te metía de lleno en el fascinante mundo de Geralt de Rivia. La demostración aquí. La banda sonora de Nier contó con cuatro compositores, ciniéndose a la transmisión de tristeza y a un deseo expreso por parte de Yoko Taro, que los temas estuviesen cantados. Si jugasteis a Mass Effect 2, muy probablemente esto os suene. Y es que se ha convertido en uno de los temas más épicos y recordados de la historia del videojuego. Blood Porn te da la bienvenida con un jefazo y este épico tema que te prepara. Para para lo peor, como no podía ser de otra forma, con esos coros la tragedia se vislumbra cerca. DRAGONQUEST DRAGONQUEST Goichi Sugiyama y sus temas musicales son clave indiscutible de la saga Dragon Quest. Épico, grandioso, fantástico. Simplemente escucha y déjate llevar. Una de las mejores cosas de Civilization IV es que tiene un tema principal, absolutamente maravilloso, compuesto por el gran Christopher Thin. ¡A disfrutar! Lo más indie y retro no puede sorprender en lo musical. ¡Eh, falso! Para comprobarlo, tenéis esta absoluta genialidad obra de Toby Fox. ¿Qué tal ha ido la cosa? Sí, algunos temas eran complicadetes, lo sabemos. Pero no nos digáis que no ha sido una grata experiencia. Hay grandísimos temas de videojuegos que, por cierto, ya cubrimos en un vídeo anterior, por si queréis echarle un vistazo. Y si nos hemos dejado algo en el tintero musical, ya sabéis, decidnos en los comentarios cuáles os gustaría que incorporásemos en una selección musical de 3D Juegos Vol. 3. Yo, como dirían por aquí, le voy con la música a otra parte.